¿Cómo se puede hacer el edificio? No tenemos los papeles del terreno. Cuando no eres el dueño de algo es muy difícil que puedas estarle invirtiendo dinero para mejorar el edificio porque al final de cuentas no sabemos de quién es. Obviamente si sabemos el edificio, el terreno se le donó a Cruz Roja por medio de una reunión de cabildo y todo eso se hicieron los trámites. Pero después ya nadie supo dónde quedó los papeles y hemos batallado demasiado para que nos ayuden a tratar de localizarlos. En el caso de Cuenca, en el caso de Villa Unión, el problema en algún momento fue la falta de los recursos para poder arreglar. Ahorita vamos a esperarnos para ver a ver qué es lo que se tiene que hacer de forma inmediata para poderlo reparar. ¿Cuánta más es la posibilidad por parte de los municipios? Pues sí, porque lo que pasa es que se vuelve poco importante para ellos. Por ejemplo, en este caso, quien nos pudiera ayudar sería el presidente municipal para darle seguimiento a la propuesta que hizo Cabildo para donarnos ese terreno o ese edificio. Y en este caso ellos tienen ocupaciones muchas más importantes que darnos la mano, pasamos a segundo o a tercer término y se va rezagando. A la hora que se empiezan a rezagar estas acciones, pues se complica muchísimo más para después tratar de localizarla.